La fiscal Pamela Salgado calificó como compleja la investigación para determinar si hubo o no vertimiento de salmones muertos en algún sector costero de la región, lo que podría haber incidido en la aparición de la marea roja. El abogado señaló que trabaja un funcionario de la Policía de Investigaciones de Santiago y además experto de una casa de estudios superiores. También recordó que mucho antes de las protestas en la zona, ya se habían levantado muestras para analizar las causas del fenómeno. Antes de que eso ocurriera, la fiscalía ya se encontraba al tanto de estos hechos y se encontraba investigando. Por lo tanto, la toma de muestras nosotros la iniciamos mucho antes, incluso que estallara el conflicto y el descontento de la gente. Por ahora, añadió, se está en la etapa de análisis de toda la evidencia levantada y en la investigación de querellas presentadas por pescadores y gentes relacionadas con las empresas salmoneras. Donde se ha planteado también una suerte de contaminación por parte del mal uso de los desechos de las empresas salmoneras. Entonces, en definitiva, la línea de investigación de la fiscalía, por un lado, está lo que se planteó en su momento, tratar de establecer, conforme al artículo 136 de la ley de pesca, si efectivamente hay contaminación, ¿no es cierto?, de las aguas en esta zona y que pudieron haber desencadenado la muerte de diferentes especies, ¿no es cierto?, que fuimos testigos todos de lo que pasó el mes de mayo, ¿no es cierto?, pero además de eso, en la línea que implica la investigación de las querellas presentadas contra diversas empresas pesqueras de la zona. Las tareas han estado centradas en las zonas aledañas a Portomón y en Chiloé. La fiscal dijo que es poco probable dar un plazo para obtener resultados por lo complejo del tema y porque aún quedan muchas diligencias que efectuar. Si con la recolección de pruebas y evidencias se estima que hay un hecho constitutivo delito, añadió, se dará entonces curso a la acción penal que corresponda. Gracias.